El bazar Ría de Muertos se ha convertido en una tradición de más de 20 años en la cabecera municipal de Atoyac, donde vendedores y artesanos ofertan productos alusivos a esta celebración mexicana. Este se instala a un costado del Zócalo de la ciudad, donde comerciantes se exponen desde velas, veladoras, coronas, papel picado, dulces, pan y otros accesorios que son utilizados para el montaje de altares y ofrendas. El bazar permite a artesanos locales vender directamente al cliente o bien intermediarios, y estos son instalados a pesar de la incertidumbre por los recientes hechos de violencia en el municipio de Tecpan de Galeana. A este bazar no solamente acuden clientes de Atoyac, sino de zonas serranas vecinas de los municipios de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapa, pero también de Coyuca de Benítez, Tecpan y San Jerónimo por la amplia variedad de precios. El bazar de Día de Muertos se instala hasta el día 2 de noviembre por la noche. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña. El bazar de Día de Muertos